Estamos de vuelta, seguimos nosotros también siguiendo la mañana informativa, haciendo su compañía, como siempre mencionamos, del hecho que usted esté bien informado, tarea nuestra aquí desde cinco días y en particular desde cinco días televisión. Hoy estamos también ya adentrándonos a un mes bastante especial, estamos al mes de noviembre, nos queda muy poco tiempo. El 18 de diciembre está marcada justamente la fecha en torno a las internas de los partidos. Hay como una sensación política que de a poco también se está generando y eso también en cierta forma, de forma paralela en todo lo que es la dinámica económica de nuestro país. Por eso hoy queremos hablar un poco con nuestro invitado, el señor Camilo Filártiga, él es politólogo, él es abogado, docente, universitario, y no sé si todavía sigue al frente de la nucleación de cientistas políticos del Paraguay. Camilo, gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias Juan Pablo por la invitación, un placer. Bueno, justamente me confirmaba lo último, estás liderando justamente este espacio, este think tank de reflexión un poco desde una mirada bastante importante que es justamente profesionalizar también la tarea de mirar las ciencias políticas. En un país de una larga transición, ¿no? Sí, sí, ahí hay toda una discusión, ¿verdad? ¿Cuándo terminó nuestra transición? Si es que terminó. O todavía continuamos. O todavía continuamos. Algunos sitúan el fin de la transición con el triunfo de Guasmosi en el 93 y con el fin de los gobiernos militares, digamos. Otros sitúan con Lugo en el 2008, ¿verdad? Fin de la hegemonía colorada. Yo creo que nosotros seguimos en un proceso, digamos, de transición hacia una democracia de calidad. Somos una democracia electoral, ¿verdad? Que ha avanzado en esa dimensión, ¿verdad? De las reglas electorales que es fundamental en democracia. Pero con enormes problemas y deudas en materia social, en materia de institucionalidad, en materia de seguridad. Y son esas las deudas que nuestra democracia tiene que corregir. Ahora ahí hablamos justamente y me parece interesante porque yo coincido contigo. Yo creo que todavía seguimos en una larga transición y por momentos vemos ciertos vislumbramientos de la posibilidad de tener una democracia. Para que tengamos un poco de eso, necesitamos una ciudadanía más comprometida, ¿no? Necesitamos una ciudadanía activa y sobre todo sostenida. Que mantenga esa participación de forma sostenida. Nosotros hemos tenido, si vos ves, en los más de 30 años de democracia, del proceso de democratización, hemos tenido hitos de participación de los jóvenes muy importantes, ¿verdad? Desde el boleto estudiantil hasta el marzo paraguayo, lo de la una, ¿verdad? En fin, fueron hitos muy importantes, digo, pero que eso después no se sostiene en el tiempo, ¿verdad? No hay una actitud crítica permanente de control, de monitoreo y parece que necesitamos momentos muy ya críticos para que ahí la ciudadanía reaccione. Y aparte de eso también sumo a otro ejemplo que nos marcó mucho y a fuego, que fue la quema del Congreso, por ejemplo. Claro, claro. Por eso digo, siempre son situaciones críticas políticas, ¿verdad? De una amenaza, un quiebre constitucional. ¿Eso se da por una falta de educación cívica? Eso, sí. En principio, yo creo que otra de las grandes deudas de la democracia tiene que ver con esta cuestión de las políticas públicas de educación para la democracia. Ok. La democracia no es solamente un régimen político. Es un régimen político, claramente, pero también es un modo de vida. Entonces la sociedad tiene que, y sobre todo sociedades que han culturalmente estado acostumbradas a largos años de procesos autoritarios, tiene que aprender a vivir en democracia. Eso tiene que ver con tolerancia, con respeto, con una actitud crítica. Y para eso no necesita educación, ¿verdad? Para desarrollar ese pensamiento crítico. Una vez le pregunté aquí, justamente en este espacio también a Euclides Acevedo, que es candidato ahora a la presidencia, si él cree que esta esperanza de la participación de los jóvenes en estas próximas elecciones enterraría al viejo régimen, ¿no? Al extronismo, a todo lo que significó ese periodo dictatorial. Y él me decía que él no cree que se entierre, pero por lo menos van a desenchufar el respirador. Claro. Sí. Nosotros tenemos una cultura política, ¿verdad? Todos los estados, los países tienen una... Nosotros tenemos una cultura política, nosotros tenemos sobre todo legados autoritarios, ¿verdad? Fruto de largos procesos de periodo autoritario que no empiezan con el Stroner. Vos sabés que eso empieza mucho antes, ¿verdad? Entonces, eso no se desmonta del día, de la noche a la mañana, y sobre todo si no hay una actitud decidida de parte del Estado, digo, en términos de políticas públicas, de desmontar eso. Y eso no se hizo de la forma como se tiene que hacer, ¿verdad? O de la forma, digamos, no se profundizó. Entonces, hoy tenés jóvenes que sí, que son más críticos, que están quizás más informados, porque tienen más acceso a información a partir de las plataformas, de las redes, ¿verdad? Pero yo creo que no se ha desarrollado ese pensamiento crítico, lógica, reflexión. Eso es lo que me parece que es necesario de plantear. Y después todo el componente, Juan Pablo, que tiene que ir con política de memoria histórica. Acá tenemos, se están pasando ahora la película Argentina 1985, un ejemplo clarísimo de lo que nosotros no hicimos, y en la Argentina sí se hizo, ¿verdad? Los juicios y la búsqueda de la justicia, ¿verdad? No podés plantear una democracia sin, metiendo bajo la alfombra nomás los crímenes de esa humanidad, ¿verdad? Y conviviendo con esa gente. Y sobre todo conviviendo, eso es impunidad, ¿verdad? Eso es impunidad. Entonces, esos son como procesos que están en deuda, ¿verdad? Nuestra democracia está en deuda en ese sentido. Y eso te ayuda también, en el caso de que se lo trabaje bien, te ayuda a crear ciudadanos más críticos y más comprometidos. Ahí, haciendo un poco un paréntesis en relación a eso, porque me tocó ver justamente solo en una sala, cuando recién se puso a disposición de nuestra gente en el cine, esa película 1985, me gustó muchísimo, uno, verlo solo, porque se me cayeron unas lágrimas y pude realmente vivir. Vos y yo sabemos lo que fue esa época muy dura de la última parte del estronismo. Pero definitivamente veo como una apuesta desde una mirada positiva y desde una justicia reparadora y también con esa esperanza de esa gente joven que se le involucra en la película, Camilo. Pero lo que te decía es, ¿por qué se pudo dar eso en la Argentina y no en el Paraguay? Hay varias causas. Yo te diría la principal, una voluntad política decidida. Y vos tuviste el rol protagónico de Alfonsín desde la presidencia, que entendió que para abrir un proceso real de democratización en la Argentina en ese momento se necesitaba sanar heridas. Y eso pasaba por justicia. Y hay roles claves. El principal es el de Alfonsín para generar el consenso político, el consenso político en torno al tema. Y después roles puntuales, roles traseras, al fiscal es fundamental. Un rol increíble. Y después una ciudadanía que también está ya, una ciudadanía acostumbrada a esto del pensamiento crítico, del acceso a la educación en aquel momento. Y era una ciudadanía que tenía unas heridas muy fuertes. La dictadura argentina fue terrible. Terrible. Entonces, era necesario ese paso para plantear la democracia. Así como en el Paraguay se planteó al inicio de la transición la necesidad de tener procesos electorales, y ese fue un pacto con la oposición, entre el Partido Colorado y la oposición. Vamos a definir un calendario de elecciones y vamos a salir mediante las elecciones. En la Argentina fue, tenemos que definir esto y cerrar esto, cerrar estas heridas. Fue un crimen de lesa humanidad terrorífico. Y la voluntad política, como te digo, decisoria de algunos actores claves, como Alfonsín en este caso. No, por eso. En realidad también podemos entrar y tener un tiempo muy largo de debate sobre quiénes precedieron al general Stroessner aquí en el gobierno. Y al final, como siempre se dice de manera jocosa cuando he mirado la foto desde Guaratuba, decía, solo falto yo. Solo falto yo, claro. Que bueno, fue una cuestión también de algún elemento. Pero, ¿no hace falta cicatrizar heridas en el Paraguay? Sí, 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 sin duda. Heridas, heridas que además vienen arrastrándose de mucho tiempo. Y después hay injusticias estructurales que también en algún momento se tienen que poner sobre la mesa y discutir. El desprecio a los pueblos indígenas, el desprecio a situaciones en condición, personas en condición de vulnerabilidad, de la desigualdad. Esas son cuestiones que una democracia no puede tolerar. Hablemos un poco de otra cuestión también que me parece importante. Nosotros somos un medio económico por excelencia. ¿El carril económico está corriendo por un sendero paralelo a lo político en este país? Bueno, sin ser un experto en el tema económico, Juan Pablo, sí te puedo decir que hemos hecho, digamos, otra de las buenas tareas que hicimos en estos 30 años, para no ser tan dramático, digamos, además de lo electoral, es justamente entender esta idea de que la economía tiene que estar aislada de los vaivenes partidarios. No de la política, yo creo que la política está en todo, pero sí de las fricciones partidarias. Entonces se pensó en la figura del Banco Central, de un Ministerio de Hacienda fuerte, y bueno, de alguna manera una macroeconomía que está aislada del resto, cosa que en otros países no se ve, la Argentina propiamente ha dicho. Entonces esa es una tarea que se hizo bien, pero falta que ese ambiente macroeconómico y esa solidez que hay o estabilidad aparente que hay en materia macroeconómica pueda chorrear hacia abajo, digamos, y sectores, como te digo, menos privilegiados puedan realmente verse favorecidos de derechos fundamentales. Acceso a educación y acceso a salud, por lo menos, tenemos que cambiar, Juan Pablo. Camilo, ¿por qué cuesta tanto entender esa lógica básica de que esas políticas públicas realmente nos van a dar un mejor país? Bueno, ahí hay una comprensión, creo yo, que tiene que ver con la idea del Estado. ¿Qué es el Estado y para qué está el Estado? Y mi impresión es que en el Paraguay tenemos una idea sobre el Estado que no es la idea de un Estado para todos y que genere mejores condiciones para todos, sino que es la idea instalada de un Estado que tiene que privilegiar intereses específicos. Cuando Latinoarómetro hace la pregunta en el Paraguay de si la ciudadanía cree que se gobierna para todos, más del 70, 80% te dice que no, que se gobierna para unos pocos. Esa es la idea exactamente contraria a lo que es una democracia. Cuando vamos al exterior y vamos a países con democracias consolidadas, lo que más te llama la atención es cómo educación y salud es público y acceso para todos. El hijo del embajador y el hijo del jardinero están en la misma escuela pública. Después hay privada también, que el que quiere le lleva, pero la educación pública de calidad no se discute y es para todos. Esa concepción del Estado, yo creo que todavía aquí se discute, esa idea de que el Estado tenga que garantizar derechos para todos. Esa es una idea que no está garantizada y es fundamental en democracia. A tu criterio como cientista político, ¿cuán atrasados estamos todavía hacia el mundo que nos depara? Bueno, acá los procesos han llegado en el Paraguay unos 20 o 30 años después de lo que se ve en otros países. Otros procesos que uno ya ve hace 10, 15 o 20 años llegan tardíamente al Paraguay. Yo creo que hoy los tiempos se han acelerado. Quizás no estamos tan mal como uno cree que estamos, pero sí hay deudas, como te digo, sentidas, estructurales, en estos temas fundamentales que te estoy diciendo. Acceso a educación, acceso a salud, y ahora se involucra todo este tema de la cuestión de la seguridad, con todo el auge del crimen organizado, del terrorismo, del lavado de dinero, y en fin, todo ese mundo que pone en jaque a una democracia con instituciones débiles como la que tenemos nosotros. La otra cuestión, y hablando justamente sobre instituciones débiles, lastimosamente fuimos testigos hace muy poco tiempo de un incendio, ¿no? Por parte del tribunal, en el Tribunal Superior, no por parte, pero en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. En una institución que siempre camina sobre la cornisa de la confianza de la gente, Camilo. Bueno, yo creo que, te lo dije al comienzo, ahora creo que, como te digo, la dimensión electoral es donde más quizás ha avanzado la democracia paraguaya, se ha construido realmente una institucionalidad en torno a la dimensión electoral, que es muy importante, que consolidó y garantizó nuestra democracia en estos 30 años, Juan Pablo. Ahora estamos en un proceso muy interesante, porque es un proceso de, digamos, reorganización del tribunal, con dos ministros nuevos que tenemos, que han sido recientemente electos, y eso genera, me parece, nuevos aires, y se renueva de alguna manera la confianza ciudadana en el tribunal. El rol del tribunal electoral es un rol, a mi criterio, fundamental en nuestra democracia, y ha sido el garante, en alguna medida, de la democracia en el Paraguay en estos 30 años. Los resultados electorales no han sido discutidos, quizás la excepción son las elecciones del 2018, que quedaron de alguna manera todavía con muchas dudas en algunos sectores, pero en general los resultados no se discuten, y eso de alguna manera ayuda a canalizar civilizadamente las diferencias y las disputas en la sociedad. O sea, el gran desafío del tribunal es mantener, recuperar lo que se pudo haber perdido, y mantener y sostener esa confianza ciudadana. Y que va a estar a prueba justamente en esta prueba. Y ahí te quiero hacer un comentario, me parece importante, sobre el desafío del contexto electoral. Este contexto electoral nos encuentra con tres elementos que yo considero son importantes a tener en cuenta. En primer lugar, esto que te decía de la reorganización del tribunal. O sea, las elecciones nos encuentran en un momento donde el tribunal tiene dos ministros nuevos, y está en este proceso de generar esta confianza ciudadana. Por otro lado, el proceso se encuentra en un momento donde implementamos tres reformas sustanciales al sistema electoral, el desbloqueo, la implementación de las máquinas electrónicas, y esta nueva última regulación del financiamiento político. Entonces ahí tenemos tres modificaciones de vuelta al sistema electoral, que son importantes y que van a ser puestas a prueba en estas elecciones. Y la última es el auge de la violencia política. En las últimas elecciones municipales hemos tenido alrededor de 12 o 13 casos denunciados de violencia política, sin entrar a hablar ya de todo lo que es la violencia en el discurso político y en las redes sociales, que eso es tan auge. A mí me queda poco tiempo, pero quiero aprovechar esto. Me toca hacer un programa los lunes, que se llama Favor y en Contra, donde estamos poniendo en este espacio a los candidatos, que ponen su nombre a consideración de la ciudadanía. Y una pregunta obligada que les hago a todos ellos es justamente el hecho de que la gente está cansada de la política, Camilo. Y en estas elecciones próximas, yo no veo el sentir político, no sé si vos coincidís conmigo, en comparación a elecciones que vos y yo pudimos vivir, imagínate lo que era la época de Argaña, simplemente para mencionar eso, o cuando estuvo Oviedo, esa efervescencia. La política está completamente no en esa misma sintonía de la gente. Habría que ver, yo creo que me parece que se pueden analizar algunos procesos que son muy interesantes. Todo esto que genera la concertación en la oposición, me parece que es un elemento a mirar en detalle, en primer lugar porque es una innovación, históricamente han sido las alianzas electorales, esto es una concertación, plantea un desafío completamente distinto a los partidos y movimientos de oposición, y eso genera una propia dinámica y que yo creo que va a tener un impacto en el sistema de partido. Que el oficialismo dice que es una bolsa de gatos. Bueno, sí, eso forma parte de la disputa política, a mí eso no me preocupa porque forma parte de la democracia, las disputas electorales. Yo quiero mirar un poco más desde arriba. En el partido Colorado, la competencia interna siempre es, vos sabés, muy importante. Y yo creo que esto va a ir escalando a medida que vayamos avanzando hacia las internas, pero sobre todo hacia abril del año que viene. En las internas hay como una sensación de que en la concertación hay candidatos más fuertes que otros. Y en abril sí, yo creo que se va a generar esa expectativa de quién va a resultar electo. Interesante es lo que decís, desde el punto de vista de la política. Yo creo que este fenómeno de la concertación es un fenómeno que hay que mirar, sobre todo los efectos que pueda tener sobre el sistema de partidos. Por ahí puede generar también en el partido Colorado un efecto, digamos, de aprobación interna de las alianzas y concertaciones que el partido Colorado también lo puede hacer. Y eso te va a mover el tablero del político de una manera importante y va a tener su efecto en el sistema de partidos. Correcto. ¿Cuál es tu mensaje para el ciudadano que está viendo esto? En torno también a los próximos desafíos que tenemos en diciembre y en abril. Bueno, yo creo que como ciudadanos tenemos que estar atentos. Estamos viviendo un momento histórico en términos políticos y electorales. Y el 2023 va a ser un año muy importante. Como país inicia un nuevo gobierno y además los desafíos que ese nuevo gobierno va a tener que emprender en el corto plazo nos obliga a estar muy atentos como ciudadanos y sobre todo participando. Uno de los efectos que está generando el desbloqueo, o sea, que es un sistema sobre el cual yo tengo mis objeciones, mis críticas, pero está generando un interés en la participación y en la presentación de candidaturas, de gente joven, de gente preparada. Ese es un efecto positivo. Y bueno, yo creo que ese es ya uno de los efectos que se está empezando a notar de estos cambios en el sistema electoral. Ese es el camino. Camilo, gracias. No, por favor. A vos, Juan Pablo. Camilo Filártica, presidente de la Asociación de Cientistas Políticos del Paraguay, académico, abogado y, por supuesto, una persona que trabaja mucho el tema del sistema electoral en nuestro país. Nosotros vamos a la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos con más. Quédense con nosotros en la mañana informativa en 5 Días Televisión.